En Noticias del Mundo, la carrera presidencial en Estados Unidos se complica para los republicanos, luego que parte de esa colectividad le retirara su respaldo a Donald Trump y ahora se teme por una derrota por parte de Hillary Clinton. El candidato republicano Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos le declaró la guerra política a los líderes de esa colectividad y afirmó que seguirá su camino por conquistar la Casa Blanca y no responderá a los lineamientos de los republicanos. En su cuenta de Twitter, el magnate multimillonario descargó su enojo contra el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan. Nuestro débil e ineficiente líder Paul Ryan tuvo una mala conferencia telefónica donde sus miembros se pusieron como locos por su deslealtad. Entre tanto, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, a quien se le pidió opinión sobre la dirección de la campaña presidencial estadounidense, mencionó que si bien su intención no es interferir la situación, le preocupa. Si Donald Trump es elegido sobre la base de lo que ha dicho y a menos de que eso cambie, creo que es sin lugar a dudas peligroso desde un punto de vista internacional. El comisionado acusó a Trump de difundir prejuicios raciales y religiosos humillantes.